Gustavo, te hago un mini pompón y me tenés que decir uno, una respuesta sola. Te pido un gol en Racing, un compañero en Racing y un técnico a lo largo de toda tu carrera. A ver, ¿todo en Racing? Sí, no, el técnico a lo largo de toda tu carrera, el gol y el compañero en Racing. Bueno, el compañero, Centu, ahí en Racing, el gol, gracias a Dios en Racing he hecho mucho, por suerte, uno más lindo, otro más feo, pero el que recuerdo es el de Quilmes, 2014, por la situación, por el momento que se vivió en el partido. Y después el técnico, largo mi carrera, te puedo decir que fue Diego Coca.